Mi nombre es Jorge Alvarado Espinosa, vivo en San Pedro del Poz, una persona dedicada a la familia y al trabajo. Aunque soy pensionado desde el Ministerio de Justicia, trabajo también para aportar más, porque yo desde pequeño he visto cómo el agua se va disminuyendo, cada día más, más y más, porque yo pequeño recuerdo los ríos, había pajas de agua, acequias que llamaban, con albinas, cabezones, ahora no se encuentra un cabezón en el agua, o sea, para nada. Entonces uno va y enuncia, albinay, pero lamentablemente no se hace nada, son instituciones que realmente no se hace nada ahí. Entonces, a veces uno se frustra mucho, de ver que realmente, o sea, no se logra lo que uno trabaja. No he sido tan amenazado por millonarios del Poz, donde se les han parado urbanizaciones, se les han parado expansiones de lechos, a los millonarios entonces, por ahí me amenazan a mí, entonces mi familia se preocupa, que haya sido amenazado, inclusive ellos tienen, mi familia ha tenido problemas con trabajos, con todo, casualmente por las luchas que yo voy, entonces por ahí, este, me afecta bastante, pero bueno, eso no va a hacer que yo deje las luchas ambientales. Fui amenazado por un señor, Carlos Murillo, conocido como Caleche, que iba a hacer una armonización en la Revolta de Poz, entonces paró el carro, me amenazó, sacó un revólver y me amenazó. Entonces yo le dije, bueno, dispare señor, ¿qué voy a hacer? Pero en ese momento, ya él guardó el revólver, pero juntó una piedra que había, lamentablemente, por la acera y me la tiró. Entonces, llamé mi abogado y me dijo, no, hay que poner una demanda en los tribunales. Y fui a la medicatura ofrecerse. Y ahí, bueno, ya eso hace como cuatro años y no pasó nada. Y hace poco, hace como seis meses, también fui amenazado por un señor, Antonio Herrera, conocido como Pulga, en San Juan de Poz. Fui amenazado por que se le cerró un lubricentro. Pero yo, bueno, se hizo una denuncia, pero el Ministerio de Salud fue que cometió un error ahí al cerrar el lubricentro. Tengo mis árboles sembrados en mi propiedad. Tengo, hago viveros para regalarle árboles a los vecinos, a todo el que llega a pasear a mi casa, se va con un árbol ahí, ves, para que lo siembre y se van contentos. Entonces ellos dicen, mira qué interesante. Yo voy a sembrarlo en mi casa para... Pero bueno, por ahí va quedando conciencia de que hay que ir sembrando árboles, de que hay que protegerlos. Porque ya una vez que no haya árboles, no va a haber agua tampoco. O sea, nuestro objetivo sería comprar, comprar terrenos. Y no hacer tanto foro, tanta cuestión, donde no se hace nada. Así que alguien se involucre a comprar unas 50 hectáreas o unas 100 hectáreas en la cuenca del Poas para poder tener el agua para el futuro. Porque si no, ya no vamos a poder sobrevivir, nadie. No me interesa tener a Lagos de que trabaje la cuestión del agua. No, no. O sea, eso se hace sin recibir ningún pago, ningún honor. O sea, que eso se hace de corazón para el bien de los niños.